¿Por qué no te has visto? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y dónde? No, no. 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 ¿Qué te ha pasado? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, por eso se guarda, no, 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 no. Pero yo, ojos lo sabes. Si está ahí, empoweredque. Ahora si no te lo No os diré que hay bien que digas si lo quiero, o sea que va tan grigas que hay bien. No, 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 no. No, 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 no Nuestro Dánana Nuestro Dúen a mi escuela Ajá Yo no Tiena quebrado a la escuela Ya no, a martes A martes, a sábado Pero Lo que decía Lo que yo Acabé en el Tnate Que me vivía en Erucu Hasta sexto, hasta cuarto Anos de primaria en el Tnate Lo que yo Vengo que Leclero en la maestra Lo que yo me tengo que Leclero en la iglesia, lo que yo 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 Y la mitad, que Brivijinca muestra alguna cosa. ¿Qué digas? ¿Está bien? En este momento que yo les voy a leer, ya está cuatro horas más de la suya. Pues sé leer muy bien y más o menos, yo tengo algún canal, no pregunto, no sube, no resta. Voy a responder. Tenía hasta diez, once años. En esa época, cuando en 1976, los maestros trabajaron ocho a doce, y luego de dos a cinco. Trabajaron, ahora sí, trabajaron dos veces al día. Y cuando nosotros fuimos a la escuela, nos enseñaron bien las tablas, suma, resta, división, quebrado, leer y todo eso. Nos enseñaron muy bien. Pues hoy en día, casi los maestros no enseñan nada. porque nosotros sabemos responder hoy en día. Si alguien es maestro, o cualquier persona que nos pregunte una vez, alguna sombra, pues sabemos responder. ¿Por qué? Porque cuando éramos joven y niños, nos enseñaron muy bien. Y yo terminé hasta cuatro años aquí en Tomascalapa. Ya de aquí me fui a México, allá terminé mi educación primaria. Ahora hoy en día, pues más o menos, sí, después de...